¿Qué dice viejón? ¿Cómo anda mi compa? ¿Qué dice mi Sinaloa? Es todo compa, one, two, three. Cri, cri, cri. Es todo viejón. Andas bien acelerado, andas bien alterado. Andas bien alterado mi compa. ¿Qué quieres cantar mi compa? No, por la nueva canción que tiene viejón. La estuve viejo. ¿Y ya se la sabe viejón? ¿Cómo no compa? Ya me la sé chifladita bonita compa. ¿Chifladita te la sabe? Sí, porque de compa. Mejor viejón. Oye, ¿cuándo te vas a aprender una canción completa Sinaloa? No, compa, ya con gusto me sé muchas de... Por ejemplo, tengo una bien perra ahorita, compa. ¿Cuál tiene canción bien perra? La que dice... Mi gusto es... ¿Quién me lo quitará? Esa canción ya es viejísima, mi Sinaloa. Solamente Dios del cielo, me gusta, mi gusto es... ¿Por qué canta como el difunto Valentín Elizaldo? ¿Qué pasó viejón? No me confunda, compa. No, viejón, pues usted está queriendo cantar como él, ¿no? Compa, casi, casi nos parecemos igualitos, mi compa, vale, yo, viejón. De veras, viejón. Casi, casi, compa, nomás que yo estoy poquito más feo, pariente. Más feo, hombre, usted sí está gacho. Arriba de Culiacán, viejón. Arriba de la sierra, mi compa. Arriba de la sierra, compa, puro Sinaloa, viejón. Esa es todo. Cero miedo, viejón. Cero miedo. Vamos a cantar con mi compa Alejandro Fernández y con mi compa Chente, pues. Eso, ¿y cuál va a cantar, oiga? Vamos a cantar eso, ¿qué dice? Acá entre nos, como me quiero que ver, el amor seguro que yo te he dado a la mujer. Cómo, mi Sinaloa. Compa. Es usted de un fracaso, mi Sinaloa. ¿Qué dice mi compa? Un salón para toda la clica, pues, que anda bien alterada, viejón. Andan bien alterados todos, ¿eh? A mi compa, a todos los tiradores, compa. ¿A los tiradores? De basura, pues, porque no hay nadie. Hoy nomás este vato. Andas bien alterado, mi compa. Andas bien zumbirirumbir, ¿verdad, mi compa? Andan bien zumbirirumbir, ¿verdad, mi compa? Andan bien escuchados, compa. Todo el día. Van todos para el jale, ahorita, la raza. Van todos para el jale, oye. Van bien ahorita, bien grifo, hijo de sueno, en el carro yendo el chulo, compa. Sí, oye, compadre. Híjole, ya no metimos a Eduardo Blancas por tenerte a ti, desgraciado. Espérenme, viejón, espérenme, viejón. Mi compa. Espérenme, ¿qué pasó, mi Sinaloa? Compa, quiero saludar a mi compa Eduardo Blancas. ¿Lo van a querer saludar aquí? Lo vamos a entre. Vamos a ver. Lalo, buenos días, Lalo. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal, cómo están? Ah, ya estás mejor, mi Lalo. No, hombre, mucho mejor. Ese, compa, tiene cara de narco también, compa. ¿Es verdad que el Blancas tiene cara así como que...? Tiene como cara de malandro, compa, como que... No, pero nada, es una persona decente. Para mí que mi compa trabaja para la PGR, compa, ¿ya en Culiacán, compa? No, mi compa. Tiene cara de malandro, compa, como trabaja para el sapo, viejón. No, 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 el señor Blancas es periodista. Eso es todo, viejón. Eso es todo, viejón. Eso es todo, mi Sinaloa. ¡Vierro!